... ... Ha comenzado la cuenta atrás, ya saben que el próximo sábado... ...el Sur Digital Gran Canaria, así como Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana... ...un montón de empresas, ONG... ...participamos en una idea que no persigue más que un objetivo... ...que es intentar paliar en la medida de lo posible... ...la necesidad de un montón de familias de nuestro término municipal... ...teniendo en cuenta la situación. Queremos andar más en el aspecto informativo... ...por eso contamos con la consejera delegada en Política Social... ...que es Mercedes Díaz, que saludamos, hola Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues muchísimas gracias por atendernos... ...y lo que yo antes señalaba... ...y apenas quedan horas para que ese próximo sábado... ...estemos presentes en el Centro Comercial Valladolid. La verdad es que sí, estoy con ilusión... ...con ilusión de que sé que nuestros vecinos van a responder... ...que vamos a tener muchos personajes ese día colaborando... ...y por eso este llamamiento de urgencia que estamos... ...como dices tú, en la cuenta atrás... ...para que el sábado nos podamos ver todos... ...en el Centro Comercial, en la segunda planta... ...en esa recogida solidaria de alimentos... ...que está organizando el Sur Digital Gran Canaria. Creo que será un día también familiar... ...porque si algo yo he visto en mi consejería desde que he llegado es... ...que disponemos de un municipio solidario... ...que a cada acto, a cada proyecto que estamos presentando... ...hay una respuesta inmediata... ...ya desde mi Facebook la gente ya me preguntaba... ...qué era lo más que se necesitaba... ...qué era lo más que podían colaborar... ...y estas cosas, te hace tanta ilusión de ver que hay ese interés... ...por las personas, por esas familias... ...que están ahí pasándolo mal... ...yo ahora mismo vengo desde mi consejería de servicios sociales... ...donde tenemos al lado una de las asociaciones... ...y había tantísima gente para recoger alimentos... ...que todo, todo ahora mismo... ...toda la ayuda que nos puedan dar suma mucho... ...eso es importantísimo. Mercedes, no hablamos de centrarnos en una cantidad determinada... ...a la hora de comprar productos... ...lo que puedan aportar, bienvenido será. Todo, porque... ...a ver, la mayoría somos amas de casa... ...seamos hombres, seamos mujeres, somos amas de casa... ...y sabemos que todos los productos son necesarios e importantes... ...para la alimentación... ...tanto para los niños como para los adultos... ...todo lo que se pueda dar... ...unos podremos dar más, otros podremos dar menos... ...pero todo es importante porque decimos... ...es sumar, es ayudar, es colaborar... ...es tener nuestra parte solidaria... ...ahora en estos momentos que tanto se necesita. Todos a una, señalaba yo el otro día... ...desde la parte política, la ciudadana... ...esta situación, si no empujamos entre todos, entre todas... ...lo cierto es que no vamos a buscar una salida... ...ahora más que nunca remar en la misma dirección... ...pero todos, todas. Todos a la vez, y esto lo decimos... ...este virus no puede con nosotros... ...este virus tiene que tener un fin... ...y el fin es la unidad... ...normalmente siempre cuando hay unidad... ...es cuando vencemos... ...y es lo importante ahora mismo... ...que nos unamos todos y decir... ...a ver, ¿quién es el que lo necesita? ...que nuestros vecinos, nuestros amigos... ...todos, no se pasen necesidades... ...y que estemos todos a una, ocupando para eso. ...se ha de señalar también, es importante el dato... ...todos estos alimentos irán repartidos... ...hacia ONG, hacia los proyectos de reparto de alimentos... ...de San Bartolomé de Tirejana... ...luego ya tendremos en consideración... ...cómo se efectúa, ¿no? ...sí, exactamente... ...nosotros ahora mismo disponemos de cuatro asociaciones... ...que son Caruna, Leomar... ...Cruz Roja y Picajuan... ...entonces esas cuatro asociaciones ahora mismo... ...se están encargando ellos de dar el reparto... ...de alimentos a nuestros usuarios... ...entonces serán para ellos... ...ya luego lo que se pueda ese día recopilar... ...se dividirá en cuatro... ...y cada uno se llevará una parte, por supuesto... ...porque todos están haciendo una labor fantástica... ...durísima, muy, muy dura... ...te puedo decir que antes abrían dos días a la semana... ...y ahora hay asociaciones que abren todos los días... ...todos los días... ...porque ustedes mismos... ...lo que es... ...en vuestras emisiones estuvimos, ¿se lo recuerda? ...en la presentación de Hiperdino... ...que nos hacía... ...el plan que los Hiperdino nos presentó... ...la parte de la semana... ...exacto, pues... ...es todos los días lo que estamos recibiendo alimentos... ...y eso, pues... ...no es que ha obligado... ...es que era necesario... ...dar todos esos alimentos que están complementando... ...con carne, con pescado... ...para la alimentación necesaria... ...y nutritiva... ...primerísima necesidad... ...sí, y eso también hace... ...que de verdad... ...nos ayude mucho a las familias... ...sí, muy importante... ...bueno, estaremos muy temprano... ...en el centro comercial... ...la segunda planta Bellavista... ...justamente al lado de... ...del supermercado mencionado... ...de Hiperdino... ...que también estará colaborando... ...y bueno, mencionar... ...que es importantísimo la ayuda... ...individualizada de cualquier persona... ...que se desita por allí... ...de los clubes, de empresarios... ...si tienen que bien efectuar... ...cualquier tipo de donación... ...se va a agradecer... ...y de qué manera... ...por supuesto, por supuesto... ...todo lo que necesitan... ...ahí vamos a estar desde por la mañana... ...yo misma voy a estar... ...para agradecer... ...porque de verdad... ...que ahora mismo... ...es solo agradecimiento... ...lo que tengo... ...con este proyecto... ...que ustedes han presentado... ...porque estoy recibiendo... ...un montón de mensajes... ...entonces, ahí voy a estar... ...y por supuesto... ...todo lo que puedan dar... ...todo lo que puedan colaborar... ...incluso empresas... ...que quieran colaborar... ...estaremos ahí para ello... ...animar a las personas... ...que ahora mismo nos siguen... ...que no hagan planes... ...por lo menos en esa parte de la mañana... ...para que acudan... ...para que participen... ...y para que muestren... ...que entre todos... ...esta idea... ...lo que se intenta... ...conseguir... ...lo que perseguimos... ...es que sumen... ...sí, ustedes vais a estar... ...de 10 de la mañana... ...2 de la tarde... ...con vuestra emisora de radio... ...pero bueno, ahí estaremos... ...¿cómo vamos a terminar?... ...estaremos un ratito más, seguro... ...pues bueno, perfecto... ...y nosotros estaremos ahí... ...con el tema de los alimentos... ...y las asociaciones... ...los presidentes de las asociaciones... ...estarán ahí... ...así que ahí les esperamos... ...no nos falten, por favor... ...no nos falten que... ...les espero... ...así que como ha dicho el compañero... ...no hagan planes... ...que salen del fútbol... ...de jugar con los niños... ...venga, vamos ahora al hipernino... ...y suplicándonos, suplicándonos... ...que nos quiere ver... ...muchísimas gracias... ...Mercedes, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... ...a ustedes, a ustedes por este proyecto... ...muchísimas gracias a Sur Digital... ...el Gran Canaria... ...muchísimas gracias... ...gracias... ...pues acaban de escuchar... ...las palabras de la concejala... ...delegada en política social... ...y sería necesario... ...que lo tuvieran en consideración... ...acto importantísimo... ...de responsabilidad... ...por solidaridad... ...teniendo en cuenta... ...que queda muy poquito... ...para cerrar este año... ...de nefastos recuerdos será... ...y que muchísimas movilidades... ...ahora mismo necesitan... ...de tu ayuda... ...con lo que sea... ...no se te pide nada en concreto... ...en esa jornada que será... ...seguro para nosotros... ...y esperamos que para ustedes... ...inolvidable... ...gracias por estar con nosotros... ...y ya saben... ...el sábado... ...cita en Alimentos... ...para el Sur... ...les esperamos.